Un tiempo que ha esperado la patria entera Soñando con esa luz que levanta el sol No hay fuego que se resista a esta nueva idea Sentí como desde abajo crece el calor Adelante, dos cincuenta y dos Adelante, un país mejor Y a Filiola, dos cincuenta y dos Adelante, un país mejor Con fuerza en los valores en que creemos De nuevo tu dignidad vuelve a nacer Por la vida en la familia y los que creyeron Todo lo que soñaste hoy lo puedes ver Adelante, dos cincuenta y dos Adelante, un país mejor Y a Filiola, dos cincuenta y dos Adelante, un país mejor Adelante, dos cincuenta y dos Adelante, un país mejor Y a Filiola, dos cincuenta y dos Adelante, un país mejor Adelante, un país mejor